Es viernes y mucho que comentar cuando estamos cercanos ya al tema del proceso electoral. Este fin de semana, el domingo, siete y media, ocho de la noche, se va a llevar a cabo el tercero y último debate entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya sabe usted quiénes son y se van a poner las peras a peso. Tenga la garantía, tenga la seguridad. Las encuestas, las malvadas encuestas dicen una cosa, la realidad puede decir otra. En fin, todo es una gran incógnita. Por lo pronto, en la Ciudad de México, me refiero para Morena, PT, Partido Verde, es decir, los aliados de la candidata del sistema, Clara Brugada. Por otro lado, hay esperanza para Santiago Tahuada de PAMPRI PRD. Él dice que tiene todo para ganarle a Clara. Y Salomón Chertorivsky, un testigo sin duda de calidad de todo lo que va a acontecer por la batalla en la Ciudad de México, que es la capital del país, por supuesto, pero es también el centro de gravedad político, porque de aquí sale, de aquí llega. En fin, todo tiene que ver con la política, salvo la mejor opinión de Rafael Cardona, con quien queremos hablar sobre el piso parejo o disparejo en el tema electoral, resumiendo de manera muy burda todo lo que está pasando en las campañas. ¿Cómo lo estás viendo, Rafael? Bienvenido. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Mira, Pepe, parece difícil esto que voy a decir, pero el calor electoral está peor que la tormenta solar de la que has estado hablando. En un momento voy a hablar de ella, porque está peor de lo que dijimos. Sí, y que el clima de la República es un tórrido proceso electoral, la elección más grande de la historia, pero también la más violenta de la historia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo por la parte de la elección federal, digamos, de la renovación del Poder Ejecutivo, un instituto electoral que se pliega a los análisis que le dictan desde el Palacio Nacional. Si el presidente dice que la marcha esta del día 19 es un acto disimulado de la campaña de Xochitl, el que no se chupa el dedo y que la marea rosa no es más que una careta y que detrás de eso siempre ha estado el PRIAN y todo lo demás, automáticamente el INE dice lo que cueste la marea rosa, que no se sabe porque es una convocatoria en 40 plazas de la República. Bueno, pues esos son los gastos de campaña de Xochitl. Es la primera vez que el invitado a la fiesta tiene que pagar la fiesta y ni siquiera se la paga al que lo invitó, sino al árbitro de la contienda. Eso lo propuso Mario Delgado. De inmediato la señora Tadei le hizo caso. Y Xochitl dice, pues, que me la cobren, pero nomás lo que me toca. ¿Quién va a determinar lo que le toca por asistir a una marcha? Que ella evidentemente no puede organizar completa. Si la pudiera organizar estaría mejor colocada hasta en las encuestas. Pero independientemente de ese, digamos, de ese detalle, lo que hemos visto a lo largo de toda esta preparación electoral es que el Instituto Electoral tiene una manga muy ancha para la actividad del presidente de la República. ¿Quieres decir, en pocas palabras, que Xochitl y Claudia no están compitiendo en condiciones parejas? No están compitiendo en condiciones parejas porque, por ejemplo, la conferencia mañanera es un conjunto de elementos que impulsan la cuarta transformación y todo lo que suene como ella, incluyendo su segundo piso. Entonces, no puede ser que el Instituto Electoral le diga tiene usted que editar las conferencias. ¿Cómo editas una conferencia que pasa en vivo? Bueno, es que cuando la subes a las plataformas la tienes que editar. Pero como eso es muy complicado, dices, bueno, entonces, que nada más esté un día. ¿Por qué nada más un día? ¿Por qué la tendrías que quitar si no fuera evidentemente favorable o desfavorable para otra tendencia? Dice, bueno, no más un día, no más poquito, dice la señora Tadell. No más poquito. Y además, la conferencia de hace dos semanas, quítela, sí, la de hace dos semanas. Y quítela este pedacito. Entonces, la promoción electoral del presidente de la República no ha tenido ninguna observación real importante por parte del Instituto Electoral. Y con eso, y con el retintín de que el PRIAN y que los reaccionarios y que la Ciudad de México está evitada por puro fifí, por pura... Todo eso son inducciones electorales indebidas que la Constitución le prohíbe al presidente y la autoridad electoral le debe recriminar al presidente cuando viola el texto constitucional. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque el INE está cooptado por el gobierno. La primera actuación de este consejo del Instituto Electoral fue ir al Palacio Nacional y hablar durante dos horas o un poco más con el presidente de la República y después salir a informar que ya no había ninguna rispidez como con el anterior consejo, el que presidía Lorenzo Córdoba. Y desde ahí en adelante todo ha sido docilidad, sumisión y disimulo. El Instituto hace como que interviene y el presidente hace como que obedece. Ni el Instituto interviene ni el presidente obedece. Y eso pues coloca a las contendientes en una situación sumamente desigual. Y lo mismo sucede en la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que sucede en el debate. El debate, pues, tenemos entendido que se da en condiciones muy desfavorables para Clara Brugada. Una ciudad que tiene cuatro o cinco contingencias ambientales consecutivas. Una ciudad en donde no hay agua y la que hay está sucia. Una autoridad que restringe la transparencia del agua sucia. Y te dice, no le voy a decir de qué se estaba usted envenenando hasta dentro de tres años. Y si puedo, hasta dentro de cinco. ¿Por qué lo ocultan? Pues porque pueden ocultarlo. Porque no hay nadie que les impida que hagan lo que a su gusto conviene. Y esa es la nueva forma de la democracia mexicana. Así es. Gracias, Rafael. Gracias por la observación. Gracias. El análisis y, por supuesto, el comentario. En un momento...